Bienvenidos a esta... ¿Te acabas de coger un campeón que no tienes ni idea de cómo jugar? Pues no te preocupes, que aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Shaco en menos de dos minutos. ¡Esto será divertido! Shaco es uno de los campeones más flexibles del LoL, no solo por su baile sino también por su estilo de juego, así que prepárate que tengo mucho que decir. La pasiva hace que todos tus ataques básicos por la espalda hagan daño extra y también tiene diferentes sinergias con tu Q y tu E. Con la Q saltas en la dirección que apuntas haciéndote invisible. También tu próximo ataque básico mientras seas invisible hace daño extra y si le pegas al enemigo por la espalda es un crítico asegurado. Con la W colocas una caja en el lugar que seleccionas. Después de dos segundos la caja se vuelve invisible hasta que un enemigo la activa. Cuando un enemigo se acerca lo suficiente la caja se activa asustando y disparando a todos los enemigos cercanos hasta que alguien la mata o hasta que pasan 5 segundos. La E hace que pasivamente todos tus ataques básicos ralenticen enemigos siempre que la E no esté en enfriamiento. Cuando la activas lanzas una daga a un enemigo haciéndole daño y ralentizándole. El daño aumenta cuando los enemigos están a baja vida y que hace aún más daño si pegas por la espalda. Con la R desapareces medio segundo haciéndote invulnerable y saltas un poco en la dirección que apuntas creando un clon al mismo tiempo. Usa la R otra vez para seleccionar dónde quieres que el clon se mueva o a quién quieres que ataque. El clon copia todas tus estadísticas en el momento que lo usas, dura 18 segundos y hace la mitad del daño que tú. Cuando el clon muere explota haciendo daño mágico en área y deja unas minicajas que asustan y hacen aún más daño en área. Como he dicho antes saco es súper flexible, con eso me refiero a que se puede jugar de muchísimas formas, pero en mi opinión hay tres que son mejores al resto. Saco a de crítico, saco a de letalidad y saco a pe. Dependiendo del estilo de juego que usas las runas cambian. Para saco a de la mejor runa principal es lluvia de cuchillas con precisión. Y para saco a pe la mejor runa principal es cosecha oscura con brujería. En el early las tres formas de saco se juegan igual. Usa tus cajas para hacerte los pájaros, el rojo y las piedras. Después gankea y dependiendo de cómo te salga ponte a invadir o siga formeando la jungla. Saco no formea muy bien, pero gracias a la ignite suele ser más fuerte que otras junglas en el early, así que gankea e invade todo lo posible. Eres un asesino, pero con tu R es súper fácil hacerte cualquier objetivo, así que abusa de eso. Ninguna de las formas de saco a de se termina de smite. Empieza con el talismán, luego hazte siempre la tiamat y el dractar. Después si te fregas en el early hazte full crítico y si no te fregas en el early hazte full letalidad. Saco a P se juega diferente. En lugar de asesinar te dedicas más a pokear y hacer mucho daño con tus cajas. La mejor build es smite azul de AP, botas de hechicero, gestes GLP, tormento de liandry, zonias y rabadón. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado dale al like y si no te ha gustado dale al dislike. Las opiniones se aprecian mucho y me ayudan a mejorar. También puedes darle click al link en pantalla para ver mis otras guías.